4 minutos faltan para las 11 de la mañana. ¿Estás estresado, Tomás Quintipalma? ¿Este sábado te agarra estresado? Hoy a la mañana, no. Por ahí no, ¿eh? No, por ahí no. ¿Yulkin? Yo iba a estresarme en la semana. Bien. No, no estoy estresada. Tengo una nuez en este momento en la boca. Eso significa para mí que no estoy estresada. Está súper relajada. Está relajadísima. Radio comiendo está relajada. Ya está directamente yo tomándome un mate. ¿Ya hay gente enganchada? Hay gente enganchada, ¿eh? Sí, que está totalmente estresada, Juli. Hay gente que está enganchada con sus problemas y enganchada en la línea. O sea, totalmente enganchada. Completo el combo. En el 47756688 preguntamos quién es el oyente o la oyente más estresada. Y para el ganador tenemos un premio de los amigos de Dazzler by Wyndham. Dos noches en cualquiera de sus hoteles en los destinos espectaculares. Como Palermo, Rosario, Puerto Madryn, Colonia, Asunción. Podés conocer más destinos en dazzlerhoteles.com. Y voy a decir hola a ver quién está del otro lado. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás? Silvana me llamó. Hola, Sil. ¿Dónde estás? En Avellaneda. Avellaneda. Zona Sur. Zona Sur. Se te escucha tranquila, Sil. Está sábado de la mañana, faltan dos minutos para las 11. ¿A qué hora te levantaste hoy para ir ya midiendo un poco el estrés? Sí, hoy me levanté nueve y media. Ayer me acosté tipo dos de la mañana, así que bastante temprano. Sil, para ir ya mapeando un poco el estrés, ¿te acostaste dos y media de la mañana por cuestiones de esparcimiento o por alguna otra cosa? No, porque tuve un cumpleaños y después no me podía dormir, me puse a pensar cosas y que hoy me tenía que levantar temprano también, medianamente. Así que, bueno, nada, acá estamos. Bien, Sil. Entonces, Sil de Avellaneda tuvo un cumpleanoche, hoy se levantó nueve y media, por ahora está todo tranquilo. Vamos sumando, entonces, el estrés que queda por delante en este fin de semana para conocer tu caso. Sí, bueno, en realidad por ahora está tranquilo porque, bueno, tuve una mudanza hoy que en realidad no fue mía. Es de mi hermana, mi hermana se va a vivir a Italia en un mes y chiquito y tuvo que dejar su departamento. ¿A qué parte de Italia? Se va a Campo Basso. Campo Basso, mira, no conozco. Y es como el punto alta. Queda ahí por Nápoles, arriba de Nápoles, por ahí. Para el lado del sur, entonces, al sur de Italia, lindo ya tener... Hay dos cosas acá, Sil. Por un lado yo como cista, como tener una hermana muy cercana, pienso y digo, qué loco que viva en otro lado, la vas a extrañar, por otro lado tener lugar donde caer en Campo Basso. Igual, ojo con confundir el estrés de otro con propio, que a veces uno se conmueve y cree que porque la mamá o el hermano está estresado, uno pasa a estar estresado por una cuestión como si fuera empático de sangre, pero son personas distintas. Y no es el estrés de uno, el estrés de una hermana. Está bien, me gusta lo que dice. No, no, el estrés es mío porque tengo, yo vivo en dos ambientes, ella se viene a mudar acá porque su departamento ya vivía en Belgrano, lo tuvo que dejar para acomodarse ahora, hacer todo lo que es el viaje. Y tengo el comedor lleno de cosas, pero lleno de cosas, si quieren les puedo mandar una foto al WhatsApp. No, me muero. Y no solo eso, sino que yo tengo dos gatos y ella tiene a su gato, así que también viene el gato con ella. Así que bueno, nada, estoy acá mentalizándome lo que va a ser este mes en mis dos ambientes, viviendo con tres gatos y mi hermana, que no vivo con ella hace como, no sé, más de siete años. Así que bueno, nada, tratando de mentalizarme para lo que va a ser. Sil, ¿cómo se lleva el gato de ella con tus gatos? No, la verdad que vamos a ver ahora, porque nunca interactuaron. Claro, y aparte, Sil, hay un estrés que es visual, ¿no? Cuando uno de repente tiene cosas en lugares, ¿vos vivís sola, Sil? Yo vivo sola, soy vos sola. Hay algo de los que vivimos solos que tenés ya a la vista todo controlado y decís, ché, esto no estaba acá y lo corrés de lugar, los imanes, hay cosas que ya están visualmente en un lugar y el estrés visual de cosas que no son tuyas te van con mucho, Sil, la verdad me parece bastante estresante. El estrés visual lo estoy viviendo ahora, tengo cajas, una silla de escritorio, ropa, bolsa de ropa, valijas. Así que bueno, ayer en un ratito cae mi hermana con el gato. Buscamos al oyente más estresado el fin de semana y el premio son dos noches en Dazzler. Imagínate para todo ese campo visual afectado lo bien que puede venir una habitación de hotel donde otro hace la cama, donde está todo hermoso, huele rico. Me pone un poco nervioso que estemos premiando a gente estresada también porque siento que la gente se esfuerza para estar mal para ganar un premio. Para mí no, para mí le abrimos el corazón a casos que ya existen y que de repente les damos un respirito, les damos una vacación en la diaria. Sil, gran caso el tuyo, así que tenés muchas chances. Gran caso de estrés. Vamos a buscar a tu contrincante y vamos a ver quién está más estresado para regalarle las dos noches de Dazzler. Quedate en línea, ¿sí? Dale, gracias. Un besote enorme. Silvana. Sil, yo ya me estresé un poco de solo escucharlos, pero tenemos que escuchar un caso más. Por favor. En el 4775-6688 y digo, hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Belén. Hola, Belu, ¿cómo estás? Y acá andamos, ¿cómo se puede? Bien, me gusta. Corra, calla, mordido, ¿cómo se puede? Responde como tiene que responder. Es una linda respuesta. ¿Dónde estás, Belu, cómo se puede? ¿En qué barrio, en qué zona? Es una competencia. En este momento, en Monte Castro, en mi centro de estética. Monte Castro. Bien. Centro de estética. ¿Qué sale? ¿Qué sale mucho en ese centro de estética? Las uñas y pestañas. Uñas y pestañas. ¿Están todas las pestañas iguales hoy en las redes sociales? No, las notas distintas. ¿Qué tallista? Yo debería hacerme alguna vez. Yo estoy viendo la misma nariz y la misma pestaña en todas las publicaciones. Son filtros. Una puntita de hialurónico que te lo hace y la puntita hermosa. Belu, ¿estás trabajando o estás en tu centro de estética haciendo otras cosas? En ese momento no estoy trabajando. Están las otras chicas trabajando. Bien. Por eso pude... Pero está abierto, digamos. Sí, sí, sí. Estamos trabajando. Y esto, fuera de juego, te pregunto, ¿cómo están tus uñas? Si son de esas uñas largas que vos decís, ¿cómo aprieta la mochila del botón del baño, por ejemplo? ¿Son de esas uñas largas? Toda mi vida tuve uñas largas, pero arranqué Humboldt el año pasado y lamentablemente la rasperos pintaditas, prolizas, obvio. Bien, pero cortitas. Muy bien. Me daba curiosidad ver cómo estaban esas uñas. Belu, contanos un poco sobre tu fin de semana y qué cosas te aquejan en este día sábado. Bueno, no sé por dónde empezar. Si quieren, arranco por la más escatológica de todas. Me gusta no saber por dónde empezar ya está. La más escatológica. Sí. A ver, contanos, Belu. En el día de ayer tuve que generar una denuncia, ir a la comisaría por un supuesto robo de mi auto que me había llegado hace 24 horas, por real para mi padre, para mí y mi hermano. No lo tuvimos ni 24 horas en la puerta de mi casa que tuve que denunciar un robo, que básicamente fue producto de mi imaginación porque nadie robó el auto. Ay, no, Belu. En otro lado. Y del estrés que manejo, en ningún momento pude detectar que el auto estaba en la puerta de mi casa y no la gina. No, Belu, pará, pará. Vamos a repasar porque yo ya me empecé a subir y a bajar de la cuestión. A vos te regalaron un auto hace 24 horas y de repente dijiste, me robaron el auto y finalmente solo estabas estacionado en otro lado. Exactamente, lo escuchás. Este aplauso para vos, Belu, porque todos fuimos Belu alguna vez. Que estamos aplaudiendo solo. Y que alguno se confunde a veces porque no estás acostumbrado a tener auto. De repente te ves auto y no sabés dónde lo dejaste, ya está. Belu, es una linda noticia. ¿Qué hiciste con la denuncia? Le dijiste a la policía, che, al final me equivoqué. Tres denuncias tuvimos que hacer. La primera para ir a declarar que nos habían robado el auto. La segunda, que fue cuando retomé a mi casa ya toda angustiada, cuando encuentro el auto estacionado en otro lugar y puedo visualizarlo, tuve que pegar la vuelta como una estúpida para ir a decir que me lo habían devuelto el auto. O sea que el chorro se había arrepentido. Ay, no. Me lo he movido de la esquina. Eso, ¿le mentiste a la policía, Belu, o realmente creíste eso? Porque también puede ser. No, en todo momento yo fui a contar lo que había pasado, la verdad. Mi verdad, la verdad en ningún momento. ¿Te haces terapia, Belu? No, debería. Belu, pará. Vos decís no robar. O sea, había una persona más involucrada en no saber dónde estaba el auto y creer, o sea, que se los había robado o no. Mi mamá, que me acompañó a la comisaría. Y ahí estacimos las dos por la puerta del auto y ninguna de las dos lo vio. Estacionado en la puerta del auto. Y después volviste a la comisaría a decirle, che, no, al final yo lo estacioné ahí. Exactamente. Soy una pelotuda. En ningún momento no viene el auto. Yo misma lo dejé a mitad de cuadra. Belu, a favor, uno cuando es el auto nuevo no lo reconoces tanto. Por ahí no te guardás ni la patente. Son problemas imaginarios. No tiene calco, no tiene nada todavía. Tiene 24 horas. Para mí no vale como estrés un problema imaginario. Y se lo regalaron. Si lo compraba ella, no sabía dónde estaba el auto. Perdón por juzgarte así, pero siento que es así. Belu, ¿eso solo que ya es bastante? Sol, pero es como que yo te he frustrado porque Escaloni no me llamó para la selección argentina. Yo te banco, amigo. Es una cosa imaginaria. ¿No? Yo entendí que mi papá no había terminado de pagar el auto. Claro. No me lo habían robado. Yo te banco, Belu. Porque lo que yo no pará, no termina ahí. Es que yo en mi mente imaginé que lo había asesinado en la esquina y con las llaves puestas. Por eso me lo habían robado, porque es manual. Claro, encima te sentís culpable. Porque las llaves estaban colgadas en la puerta. Tienen culpa, ¿entendés? Muchas horas de culpa. Tienen mucha imaginación más que culpa. ¿Cuántos años tenés, Belu? 24, que es lo más triste. ¿Cuánto? Chiquita. 24. 24. ¿Por qué triste? ¿Por qué triste? Sí, porque esto le podría pasar a una persona mayor. No, no, no. Estás aprendiendo. No, no, no. Bueno, ¿hay algo más que quieras sumar, Belu, para mostrarnos tu estrés o con eso ya estaría bien? Es bastante reciente. Todo eso del estrés que vengo cargando es porque este mes estuvo un mes caótico, porque se me ocurrió regalarle a mi mamá la fiesta de 50 y le organizé un evento para 65 personas en un salón en menos de una semana. ¿Cómo se regalan cosas? A familia los amo. Están tipo... Son truques. Porque al final queda todo a mano. Todos gastamos más o menos lo mismo. ¿No? Nos vamos regalando. Me encanta Belu, esa familia. ¿Y cuándo es la fiesta? No, no, ya pasó. Por eso el estrés post traumático, digamos. Sí, aparte pagaste cosas con tarjeta que van viniendo ahora. Eso también puede pasar si ya pasó. Esta mañana me levanté con mi gata en la mesa de luz, masticando una botella de agua que no sé cómo la volcó a mí. La volcó sobre mi celular nuevo que me compré hace menos de una semana. Ojo que hay celulares nuevos que son resistentes al agua ahora. Por suerte, me ha pasado ya. Pero están todo el tiempo comprando cosas re caras que son una familia de narcos. Eso es estresante también, si tu familia es narco. Depende de cómo se organiza. Debe ser re estresante. Belén, ¿algo para declarar con respecto a eso? No, no puedo, no puedo. No. Son narcos. Y no, porque no se puede decir públicamente que evaden impuestos y esas cosas. Belú, bueno, vamos a evaluar tu caso ahora acá con el jurado a debatir y vamos a ver si Silvana o si vos se llevan el premio, ¿sí? Vale. Bueno, Belú, quedate ahí en línea. Vamos a debatir este equipo. Quintín lo vi bastante escéptico con los dos casos, así que lo primero que quiero escuchar es tu veredicto. Y la segunda, Belén, es como que utilizó muchas frases para golpearnos emocionalmente, como por dónde arranco. Ah, bueno, bien. Buena apuesta. Como sabiendo que quería movernos. Manipuladora, decís. Claro. Bien. Pero voy a ir por Silvana. Valen ambos estrés, creo que las dos personas están estresadas, pero siento que Silvana es un estrés un poquito más concreto, conectado con la realidad. Bien. Estamos buscando a la oyente más estresada del fin de semana y entonces Tomás Quintín Palma vota a Silvana y vamos a escuchar el voto de Juli Shulkin. Para mí, Belén, si va al hotel, lo que va a pasar es como eso que sucede con el detox digital, cuando no usar el celu, que después volvés a usar el celu casi como desesperada, siento que no va a calmar todo lo que le está pasando ir a un hotel. Me parece que tiene que empezar una terapia alternativa, algo que le ayude. Aparte, tal vez el hotel debería ser para sus padres, para su mamá y su papá. Y en el caso de Sil, me parece que puede ir al hotel con su hermana para celebrar este mes esta despedida. Puede ser un plan, así que mi voto es para Silvana. Bueno, entonces ganó Silvana. No, yo hubiese votado a Belén, entonces, y así todos se llevaban un voto. Y el premio es para Silvana, entonces, que se va a relajar con su hermana y va a sacar un poco ese estrés visual que tiene con las cosas, con los gatos, con la hermana, con el viaje y con todo. Se lleva dos noches en cualquiera de los hoteles espectaculares de Dazzler. Y nosotros seguimos acá en vivo. Yo estoy para un Dazzler, ¿eh? Podemos arrancar un fin de semana como equipo, no sé, digo. A Rosario vamos. A Rosario, nos vamos a Rosario. Vamos.